Así fue como Javier Baez impulsó carreras para dos equipos diferentes el mismo día. Javier Baez es uno de los mejores campocortos y bateadores en todas las grandes ligas. El mago siempre nos regala jugadas sorprendentes, pero hubo un día en el que Javier Baez hizo historia, ya que impulsó carreras para los Mets de Nueva York y los Cachorros de Chicago el mismo día en la ML de dos equipos diferentes. Algo que sorprendió al mundo entero, ya que fue algo nunca antes visto en la historia. ¡Comenzamos! Todo esto sucedió el 31 de agosto del 2021 en un peleado juego entre los Mets de Nueva York contra los Marlins de Miami. Javier Baez ahora jugando para los Mets de Nueva York. Pasamos a la novena entrada donde los Mets perdían cinco carreras por tres con dos outs en la pizarra. Y Baez entró como bateador emergente a enfrentar al derecho Dylan Floro con dos hombres en base. En segunda corría Pete Alonso y en la tercera Dominic Smith. Y en cuenta de una bola y un strike, Floro le bajó con un slider a 86 millas por hora. Y Javi Baez conectó un difícil roletazo al hueco que Miguel Rojas tomó y rápidamente lanzó a primera base. Pero no fue suficiente, ya que el roletazo estaba difícil y aparte Baez tiene mucha velocidad en sus piernas. Y con esto, Baez logró remolcar a Dominic Smith, quien anotó la cuarta rayita para los Mets. Y posteriormente, Baez anotó la carrera para dejar en el terreno a los Marlins. Y tú te preguntarás, ¿dónde Baez remolcó con el otro equipo? Este juego fue el 31 de agosto, pero debido a que el juego fue una continuación del suspendido del 11 de abril. Todos los datos, incluyendo esa carrera impulsada de Baez, fue acreditada a dicha fecha del 11 de abril. Lo curioso es que Javier Baez ya tenía una carrera remolcada el 11 de abril. Y por ende, lo que hizo en ese juego se le acredita a los cachorros de Chicago y a los Mets de Nueva York. Baez conectó un home run por los cachorros de Chicago en un partido entre los Piratas de Pittsburgh. Y de esa manera se convirtió en el único jugador en la historia desde que las impulsadas empezaron a hacer una estadística oficial en 1920. O producir carreras para dos equipos en un mismo día. Algo totalmente difícil de creer. Y esto fue Daniel Albert Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a Moises TV, Dane Saner 19, Josué Tobar, Familia Zamora y Dariana García Costa. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!